¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, Rocky, ha surgido algo bien triste e inesperado en México con nuestra amiguita Maripili Rivera. ¿Qué le pasó a Maripili? Pues mira, tú sabes que Maripili está en una cuestión de un programa de juegos y esas cosas, un reality show. Pues entonces parece que se esforzó tanto y tanto y tanto que sufrió un accidente y se lesionó el hombro derecho. O sea, en otras palabras, Rocky, el hombro derecho de Maripili, o el izquierdo, yo no sé ni cuál es, pero se le dislocó, se le salió del lugar. Pero está bien. Bueno, yo entiendo que sí. Señores, vamos a ver un momentito el video cuando llega la ambulancia a los estudios allá en México para buscar a Maripili. Vamos a verlo. Vamos a ver eso. Vamos a ver el video. Y ahí fue que surgió toda esa situación. Ahí la están, ahí la están. Ahí ya la metieron dentro de la ambulancia. Triste por demás la situación. ¿Y eso será verdad o eso es parte del reality? No, 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 no. Como el otro, déjame decirte. El hexatlón ese que es en Buster. Ah, ¿es quién? El hexatlón aquel que es en Buster. Ah, bueno, esos son, esos son, tú sabes. Pero ese de México, pues sí. ¿Por qué? Déjame ver, déjame ver, este. Ella está ahí, está llorando. ¿Verdad ahí? Escuché como si, como un chingado. No, no, pero fue cierto. Rocky, fíjate si fue cierto. Te voy a presentar una radiografía de un hombro común y corriente. ¿Verdad? 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 Miren, miren, miren esto. Déjame ver. Miren este, esto es un hombro común y corriente. Mire dónde está ahí todo acomodadito. Ahí es que va. Ajá. Eso es normal. Ahora, les voy a enseñar ahora el hombro de Maripilli para que tú veas, Rocky, que está totalmente fuera de lugar. Ah, ¿de verdad? Déjame verlo. Ah, mira eso. ¡Ándale! ¿Verdad? Se supone que esté en la parte de arriba. Ve, mire el normal a la izquierda. Y mire el de Maripilli, eso se le desprendió ahí. Sí, como que es un dolor horrible. En el hueso, supone que esté en la curvita esa. Entonces, está debajo de la curvita. Es arrago. Mire el hombro acá, el de la izquierda, derechito hacia arriba. Mire el de Maripilli, está hacia allá. Se le pegó ahí como a... Sí, pero entonces ya los médicos, pues, hicieron un arreglo y todo. Vamos a ver ahora, vamos a ver el de Maripilli. Mire, ahí está ya acomodado. Entiendo. Si podemos ver los dos de Maripilli, déjame ver los dos de Maripilli. El antes y el después. Mire, a la izquierda está desenchuflado. Y a la derecha, pues, ya está bien. Qué peligro, ¿eh? No, no, no. Imagínate. Entonces, señoras y señores, se desconoce. Yo creo que ya el doctor le dijo, Rocky, que no, que arrancara para Miami o Puerto Rico, lo que sea, pero no, ella no puede. Ay, ya. Así que, pero, no, aparente y alegre. Mira, ahí está. ¿Ve? Eso, ese, ahí está el lado izquierdo. Yo no sé si fue el izquierdo o el derecho. Yo no sé, porque las fotos a veces... ¿Esa es la izquierda? Esa es la izquierda, sí, pero a veces me habían dicho que era el derecho. Pero, este, este, fíjate, Maripilli se pone sexy hasta, hasta para posar ahí enferma, bendito. Sí, sí, así que, pero mucha, mucha, mucha salud, Maripilli. Claro que sí, claro que sí. Entonces, pero Rocky, posiblemente se tenga que quedar dos o tres semanas, porque no puede, la cuestión esta de viajar en los aviones o en barco, como sea, eso, eso no, eso no es, no es, no es, no es recomendable. Ay, señor, para que te mejore Maripilli, de verdad que sí. Este, muy bien. Mira, Rocky, este, óyeme, lo de, lo del, te acuerdas que ayer te hablé de la cuestión esta del tejemoto ese en México. Ah, que por cierto, Maripilli estaba por allá. Sí, pero ella no lo sintió tanto, que, digo, ella lo sintió a lo mejor en el hombro. En el hombro, ahí sí que gusta el hombro. Pero miren, señoras y señores, vamos a ver a Alejandra Guzmán, en hockey, compartió con sus seguidores un video donde ella muestra cómo quedó su casa después del tejemoto ese. 7.5, 7.5 en las caras del señor ese, yo no sé ni cómo se llama. Richard. Yo no lo conozco, así que yo no. Vamos a ver a Alejandra Guzmán, vamos a ver esto. Esto fue ayer. Mire cómo quedó la casa de Alejandra Guzmán. A ver, a ver. Acaba de temblar. Chéquense cómo quedó la pared. Las ventanas. Anda. Sí, pero esas son ventanas baratas, porque imagínate, tampoco es para tanto. ¿Eso no lo escribe? No, exacto. Mira, Rocky, está bien que hay ciertas cosas, pero yo digo, pero espérate, en la casa de Alejandra Guzmán, este, yo pues a la verdad que no sé, que me está eso medio raro. Pero tembló fuerte. No, no, yo sé que tembló fuerte. Yo vi un video de unos edificios que bailaban así. Sí, y los carros, los carros también, moviéndose a todo lo que da. Vi una acera que se le formó una rajeta así en el medio, ¿sí? Sí, sí. Una rajeta, como una grieta. Mira, una, 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 una rajeta. Rocky, una grieta, please. Ah, yo le digo rajeta. Tranquila, que no estamos en WIPR. A ver, a ver, a ver, perdónenlo, que no sabe lo que es. Ay, oye, es que yo gozo contigo. Hacía años que yo no oía una, una palabra como eso, una rajeta. Una rajeta. Mira, la casa de Alejandra, tú sabes dónde está, en el municipio de Huatulco. Si le digo que sí, miento. Eso, sí, eso pertenece a Huasaca. Tampoco sé. Eso fue allí donde fue el epicentro. Eso fue en el centro y en el sur, aparentemente ya en México. Por eso, Huatulco, algo así eso, Huasaca. Ajá. Algo así, así que, pero por lo menos lo más importante, Rocky, es que están totalmente bien. Hay que ver el piso si no se le formó la rajeta. No, no es así, no es así, Rocky. Pórtate bien, pórtate bien. Estoy preguntando. Óyeme, Rocky. Dígame. Tú sabes lo que es uno casarse, bien casada. Nosotras las mujeres que nos casamos con esa, con esa, ¿cómo se llama esto? Con esa ilusión. Esperanza, ilusión, ajá. Sí, de todo. Entonces, que el matrimonio te dure un par de meses. ¿Ah, sí? Sí. ¿Primonio así de meses? Eso le ha pasado a una conocida figura, no solamente puertorriqueña ella, pero que está trabajando en los Estados Unidos, se casó. He mencionado nombre, Gia. ¿Cómo no? Tíralo al medio, ¿cómo hay? Tíralo al medio. ¡Y, bó! ¡Ya, bó! Mira, Rocky, yo trato de hacer un programa en serio y ustedes no me dejan. Es que a usted también se le va a pegar los acentos. ¡No, pues! Pues, señoras y señores, se ha, o se divorció ya, se ha divorciado, porque se casó, se casó Rocky en noviembre del año pasado. ¿Y ya se divorció? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, vamos ahora que es junio. ¿Siete meses? ¿A ningún año? Bueno, duró como cuatro meses, porque ya hace dos o tres meses que tenían problemas. ¡Ay, bendito! Señoras y señores, me refiero a la actriz y cantante puertorriqueña que hizo de Celia Cruz, Jamie Osorio. Jamie Osorio. ¿Qué pasó ahí? Una mujer bella, linda, preciosa, pero fue hermosa. Rocky, vamos a ver, déjame ver, mira, ella hizo, ves, el papel de Celia, de Celia Cruz, y en la serie, y lo hizo súper, súper bien. Espectacular. Vamos a ver y a escuchar a Jamie Osorio las razones que ella da para verse divorciado. Ay, Dios. Vamos a verla. Qué pena, ¿eh? Vamos a verla. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué he estado haciendo? Trabajando tanto en mí, trabajando tanto en las cosas que, ¿sabes qué? El confinamiento de alguna forma te pone a trabajar en tu mente porque estás contigo. Súper creativo. Yo estoy aquí, en casita, me estoy divorciando, Juliana. Te lo cuento. Me estoy divorciando, yo pensaba que las cosas me iban a venir bien, pero la cosa es que no, pero me di cuenta que yo necesitaba estar sola y yo pensaba que yo quería tener una relación que en el fondo, yo imaginaba que yo estar en una relación a mí me iba a traer una felicidad enorme como la que yo jamás pensé que iba a llegar a mi vida. Yo tenía las expectativas de que de aquí, año y medio, ya yo iba a ser mamá, que yo tenía la vida perfecta. Yo le pedí al universo un hombre que me hiciera sentir bella, un hombre que me hiciera sentir especial, un hombre que me hiciera sentir atendida, un hombre que me hiciera sentir amada, respetada, como lo más grande que hay. Porque todo pasó tan rápido que yo, pues claro, digo que sí, porque yo pedí algo así. Sí, no, y el enchule, y el enchule, y la emoción. Y tú pides un príncipe y te llega un rey. Y tú te imaginas y tú empiezas a ver esta cantidad de cosas y tú dices, pero ¿de dónde salió? Y lo bueno de todo esto es que yo he aprovechado esto para transformar ese dolor de que las cosas no se dieron en alegría, en autoconocimiento, y es de la única manera en que yo puedo trascenderlo. Y eso es de la misma forma en que esto a mí me ha resultado como la experiencia más hermosa de mi vida, porque justamente me pasó antes de que entráramos en la cuarentena. Así que yo que dije, en vez de sentarme a llorar, yo voy a empezar a trabajar para mí, y a darme cuenta qué fue lo que no funcionó dentro de mí, porque déjame decirte, si yo soy la creadora y yo creé este personaje en mi vida, significa que hay mucho trabajo. Señoras y señores, yo, Rocky, no entendí mucho lo que ella dijo, ¿por qué? Porque, fíjate, se casó bien chévere con ese muchacho, lo vimos ahí en los videos, y nice, pero ya, mira, mira, toda ella llorando y feliz y contenta, pero, o sea, ella dice que como que no estaba preparada, pero yo no entiendo todavía. Lo que pasa es que ella lo que dijo ahí es que se dio cuenta que no es para ella estar casada. Entonces, después, pa' colmo, le echabó la vida al muchacho también, porque dijo que el tipo no es nada de lo que aparenta al principio. El amor es una marquita. Le faltó decir, y esa barba me pelaba la barbilla. Me sacó saña. Bueno, señora y señores, pómeme pa' paria. Pómeme pa' paria, pómeme pa' paria. Ayer, ayer, ayer se me quedaron, Rocky, pero hoy no se me pueden quedar. Señoras y señores, hay un montón de memes con la cuestión esta del polvo de Sahara. Vamos a ver, vamos al primero, vamos al primero. Ahí están los memes, míralo ahí. Mira, el clasificado online. Se vende un camello turbo, poco millaje, 600 mil millas. A los 600 dólares. Cambio por mascarilla. Mira, espérate, espérate, espérate. Dele pa' atrás, dele pa' atrás, espérate. Mira, llamen a Papo 787-555-555-555. Que vende estén, ¿ok? O, 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 ya tú sabes que le mandan email. Ahí está. Ahí está, ahí está la cosa fuerte. Vamos al próximo, vamos al próximo. Ahí está. Las tetas. Mira, mira ahí, señores, esto está increíble. Ahí, ahí polvillo por todo, por todo Puerto Rico. Ahí, señor. Ahí, dame el próximo, dame el próximo. Lee, Rocky. Noche de San Juan 2020 en la arena del mundo. Eso fue, eso fue, anoche fue noche de San Juan, ¿verdad? Anoche, sí. Anoche, anoche. Sí, sí, sí. Mira pa' allá la gente ahí. Vamos al próximo, vamos al próximo. Anda. ¿Qué es eso? La letra de Ponce. Ah, mira, mira. El Ponce. Ahí está. Déjame ver el camello. Mira los camellos cruzando allí, señores. El polvo del Sahara viene pa' acá. Dame a ver, dame a ver, dame a ver. A ver, a ver. Se me olvidó cerrar las ventas. Anda, pues. Mira la arena ahí. Ándale. Bueno, ponme atención, ponme atención. Ponme atención. Ponme atención. Ahí está. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Yo creo que tengo que hacer un mapa a una persona que parece que todavía no entiende una serie de cosas que se le han explicado. Hoy, hoy empieza de nuevo a explotar la bomba. Y señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, oígame bien lo que le voy a decir, trabajando para la prensa. He sido seleccionada como la mejor periodista de Puerto Rico. Vengo ya mismito con eso. No se vaya nadie. Ya te explico, ya te explico. Sí, yo te explico. Usted es la mujer en clave. Mira, mira. Besitos pa' ti. Oye. Besitos pa' ti, mi negro. Besitos pa' ti. Oye, oye. Besitos pa' ti. Mira, mira, mira. Besitos pa' ti como hay. La bendita. Desde Connecticut, un beso, y. Ay, qué linda. Pa' ti. Mira, mira, mira. Ya estamos nosotros. Besitos pa' ti. Y estamos de vuelta acá con La Coma. Estamos en vivo, 6 con 15 de la tarde. Así me invito, señoras y señores. Ricardo Eladio fue y entrevistó al alcalde de Isabela, don Charlie Delgado Altieri. Rocky, con motivo de todas estas cosas que están pasando con doña Carmen Yulín. Y un chat que salió ahí. Déjame ver el chat un momentito, porque eso está caliente. Ah, el que pusimos ayer. Sí, sí, el que pusimos ayer. El que dice ahí que Yulín, que está ahora con la Lugaro, que si no es popular, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué dice don Charlie Delgado Altieri, alcalde de Isabela, candidato también a la poltrona por el Partido Popular Democrático. O sea, candidato a la gobernación. Vamos a verlo. Méralo ahí. Escuché del chat en la mañana de hoy, ¿verdad? No tengo conocimiento específico sobre lo que señala el chat. La propia alcaldesa del municipio de San Juan en una entrevista y ella dice que Alexandra Lugaro tiene ideales que ella también comparte. Hay que ver cuáles son los ideales, ¿verdad? Porque yo no quiero generalizar. Por eso es que habría que preguntarle a la alcaldesa cuáles son esos ideales. Si es el ideal independentista, si es el ideal de hacer alguna gestión pública de una manera diferente. Vamos a establecer claramente que la alcaldesa en su proceso político ha habido instancias donde ella misma cuestionó si iba a seguir siendo miembro o no del Partido Popular o si correría o no alguna posición dentro del Partido Popular o si lo haría en otro partido o ella crearía otro partido. Eso lo dijo ella, ¿verdad? No lo estoy diciendo yo. Eso todos sabemos que ocurrió. Así que yo creo que le corresponde a la alcaldesa explicar cuál es su posición hoy porque, claro está, yo veo a la alcaldesa hablando de que, pues, ella quiere mucho al Partido Popular. Ella ha hecho apelación a pan, tierra y libertad. ¿Se pone en duda eso? La alcaldesa tiene que definir si realmente, ¿dónde está parada? ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo como que, yo no puedo definirla a ella, yo no puedo decir si ella está bien, está mal en su pensamiento. Yo creo que le corresponde a ella decir, bueno, mi posición es creer en el Estado Libre Asociado Desarrollado y cómo desarrollado. ¿Va a debatir con los demás candidatos a la gobernación? Sí, claro que sí. Estoy listo para eso y muy bien deseoso de que eso ocurra pronto. La gobernadora conoce muy poco de gobierno o nada conoce de gobierno. Y la gobernadora, pues, está perdida en todo lo que está haciendo y lo ha demostrado en estos meses que lleva en la gobernación, ha demostrado el desastre que representa su administración. Así que yo creo que ella prefiere no arriesgarse a ir a una discusión pública de asuntos públicos, de asuntos de política pública para el país, porque yo creo que no está preparada, ni tiene el conocimiento para entrar en una discusión como esa. Ella ha estado capitalizando todo lo que es la gestión pública, la gestión gubernamental para su candidatura, al punto de que se acaba de aprobar un código electoral que sin duda alguna le favorece a la gobernadora y por eso lo aprobó. Esta fue la misma gobernadora que le dijo al país y le mintió, dicho sea de paso, que no iba a aprobar ningún proyecto, que no tuviera consenso entre los partidos políticos para enmendar el código electoral. Hizo todo lo contrario. Una vez más, la gobernadora de Puerto Rico te mintió. ¡Ay, qué bochinche! Yo me imagino a la gente, tú sabes, la gente dice, ¡Ay, Comay, que tú eres PNP! Y ahora dirán, ¡Ay, Comay, tú eres popular! ¡Qué bochinche, Comay! ¡Qué bochinche! Mira, date tranquilo tú. Miren, señoras y señores, aquí hay que darle chance a todo el mundo. Aquí es los populares, los PNP, de independentistas, hasta los de Victoria Ciudadana, si quieren venir aquí que vengan. Aquí están las puertas abiertas. Aquí vino la gobernadora, usted entrevistó a Charlie de García. He entrevistado a todos. Pero tienen que arriesgarse, Rocky, a que nosotros le preguntemos lo que nosotros querramos. Y ese es el miedo de muchos. Eso es así. Ahí están los candidatos. Pero faltan más candidatos porque está Padilla, también está los que estén todos. También hay un señor, un doctor, doctor Vázquez, que están corriendo independientemente. Ah, no sabían. Sí, sí, sería bueno también, pues, escucharlos y todo. Bueno, óyeme, Rocky. Vamos a la pausa, eh. Ya. Ah, sigo, sigo, yo, sí. Mira, Rocky, pregunta, pregunta. ¿Qué pasó? Aquí en Puerto Rico, vamos a hablar de dos partidos. Ok. Los partidos del PNP, ¿qué es lo que aspiran ellos? ¿Qué es lo que aspiran? Bueno, el Partido Progresista aspira a la Estadidad. Estadidad. Sí, eso siempre. Y a qué aspira el Partido Popular Democrático. Bueno, ellos creen en su Estado Libre Asociado. En su Estado Libre Asociado, exactamente. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué bochiche! ¿Qué pasó? Rocky, hay una doctora, una candidata a la alcaldía de Sabanagrande por el Partido Popular Democrático. Ok. Se llama doctora Naida Mateo. Ok. Entonces, ella, esa que está ahí, ve, ella está aspirando a ser candidata a la alcaldía de Sabanagrande por el Partido Popular Democrático. Yo creo que va a retar a don Noel Matías Borrero, que es el actual alcalde de Sabanagrande. Ok. Entonces, ¿por qué es que tú me dijiste que aspira al PNP? Bueno, por la Estadidad. La Estadidad. ¿Y el Partido Popular Democrático? Por el Estado Libre Asociado. Exactamente. Vamos a ver la pregunta que le hacen a la doctora Naida Mateo y a ver lo que ella contesta. Vamos a verlo. A ver. Ok. Y el por qué es sencillo. Nosotros nunca vamos a ser Estado Libre Asociado. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Dijo? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Mira. Ay, Luis Muñoz Marín, tranquilo. Tranquilo de arriba. Mira, Rocky, tú sabes lo que es. Una persona popular decir, no, aquí no vamos a ser el Estado Libre Asociado. Y que somos, y que somos. Yo no sé qué le pasó, pero te digo, entonces, así que. Eso tiene que haber sido el pueblo del Sahara. Sí, es posible. El pueblo del Sahara es estadista. Es posible. Mire, doctora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Ok. Llámeme. Deme una explicación sobre eso. Ok, ok. Ay, señor. Bueno, ponme atención, ponme atención. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ahora sí que se pone sabroso, bueno y delicioso esto, ¿ok? Y mire, fíjese bien que usted está ante la ley de la prensa, la mejor periodista de todo Puerto Rico. Ya mismito, vengo rápido, no se vaya nadie. Estamos en breve, yo sé que usted es la mujer ángela, pero ya tú verás. Mira, mira, mira. Mira, tío. Besito pa' ti. Besito pa' ti. Gracias. Besitos pa' ti, ven. Después del confinamiento, gran reapertura de Azteca Restaurant. Ven a compartir con nosotros en el distanciamiento social con un 10% de descuento del precio regular. Platos mexicanos y boricuas. Menú limitado. Azteca Restaurant, abierto de jueves a domingo en Carabanas Mall. Los días de quedarse sin agua o de tomar agua contaminada quedaron en el pasado. Prepárate para enfrentar la sequía y la temporada de huracanes con los sistemas de agua Eco Blue. Estos utilizan el aire y el proceso de condensación para generar diariamente hasta 10 galones de agua limpia, pura y alcalina. Por su excelente proceso de purificación del agua, es el único sistema en el mercado con la certificación de Water Quality Association, que incluye 3 lámparas ultravioleta, un filtro de aire antibacterial, 3 purificadores de carbón activado y un cartucho de osmosis inversa certificado por la FDA. Mínimo consumo de luz, gran ahorro en facturas y compra de agua y máximo beneficio para la salud. Solo conecta el sistema a la corriente y obtendrás directamente del aire agua limpia, pura y alcalina, libre de cloro, metales pesados y otros contaminantes. Llámanos hoy al 787-930-9728 y solicita una consulta. Opción de financiamiento disponible. Es momento de pensar en tu bienestar. Eco Blue, soluciones innovadoras para hogares y oficinas. Doctora Cristina Chaparro, Medicico 86054. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Al caer la tarde, Yomar García, siguiendo los pasos de grandes jinetes puertorriqueños, obtiene su licencia con el sueño y la ilusión de llevar al campeón. Hipódromo camarero, emoción, alegría, donde nuestros corazones se exaltan y laten al compás del galope, donde nuestras ilusiones, sueños y esperanzas rinden frutos al sentir y ver la satisfacción del trabajo y esfuerzo de todo un equipo. Apuesta a los tuyos. Está enfrentando problemas económicos. Los cobradores no le dejan vivir. Detenga llamadas de cobro. Proteja su casa, auto y codeudor. Trabajamos con los atrasos de su hipoteca. Préstamos de auto y pensión alimentaria. Evite embargos. La ley de quiebras puede ser su solución. Llame al licenciado Roberto Mateo al 787-840-1212 para una orientación libre de costo. Oficinas en Ponce, Mayagüez y Carolina. Licenciado Roberto Mateo. Búsquenos en Facebook Quiebras 7 y 13. La noche es nuestra. Cuatro amigas que llegan a Mega TV a darle un toque diferente de entretenimiento a tus noches. Entrevistas e invitados. A capela. Sí, vamos. Cántame un poquito. El que canta, canta, tú sabes. Entre los nietos, los perros. Sonia Cortés, Melina León, Juliana Ortiz, Denise Pérez. A estas cuatro nadie las va a detener. La noche es nuestra. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Mega TV. Disfrutando y gozando, acá estamos con la Comaje. Eso es así. Señoras y señores, oigan, oigan la música. Oigan la música. Eso quiere decir, señoras y señores, oígame bien. Mire, de los productores, de los productores, del privilegio de ser blanca. Oígame lo que viene. El esquema. Lugaro. Ay, mamá. Porque yo llevo tres días que casi no puedo dormir. Espérate. 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 Déjame tirar los anuncios, mija. Ok. Hoy, señoras y señores, mire. Está Rocky y todo el mundo esperando. Estoy pidiendo la novela y la novela. También las quedes todo el mundo de pronto cuando empieza la novela. Sí, sí, sí. Señores, mire, está casi ya a punto. Es posible que lo empecemos hoy, a lo mejor mañana. Uno nunca sabe, ¿verdad? Pero, 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 estamos bregando en la cuestión esta de la música, etcétera, etcétera. Pero, 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 yo quiero, antes de empezar con toda esta situación, atención, atención, doña Marcia Rivera, directora del gobierno de Movimiento Victoria Ciudadana. Atención, doña Irma Rivera, la CEN. Atención, este, don Roberto Pagán. Atención, don Rafael Bernabe. Señoras y señores, yo quiero que ustedes estén pendientes a esta novela que ya pronto va a empezar. Por favor, ustedes son los que tienen, ¿ok? Ustedes son los que tienen que estar pendientes a las ventanas o puertas giratorias. Doña Ana Rivera, la CEN, presidenta del Movimiento Victoria Ciudadana. Don Roberto Pagán, cofundador del Movimiento. Doña, la doctora Marcia Rivera, una gran amiga, una mujer muy bien profesional, directora de gobierno del Movimiento. Don Rafael Bernabe, candidato al Senado por acumulación. Tienen que estar pendientes a todo, a todo esto. Porque yo vengo, yo vengo con todas, con todas, todas las pruebas. Tengo todas las pruebas. Como siempre. Enséñala, enséñala ahí. Aquí tenemos las pruebas, que esto pesa, ¿cómo es? Esto pesa. Señoras y señores. Esto, señores, esto. Eso, eso está ahí. Pero yo quiero que ustedes estén pendientes, porque no hablamos aquí sin pruebas. Nunca usted ha hablado aquí sin pruebas. Eso es así. Tienen una candidata que está al garete. Señoras y señores, Alexandra Lugaro está tan y tan al garete que ayer, anoche, la invitaron a jugando pelota dura. Y pueblo de Puerto Rico, no lo digo yo, vamos a ver allí a Daisy Sánchez, Margarita Aponte, Alex Delgado y el jefe de todos ellos, Ferdinand Pérez. Entonces, vean esto. No quiero que me saquen el violín. No te preocupes, mija, no te preocupes. Ya, 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 vamos, vamos, vamos a verlo. Vamos a verlo. Adelante. Por aquí nosotros hemos traído, han pasado diferentes líderes, tanto dominicanos como de otros sectores. Y han planteado que usted está como que simplificando demasiado el asunto. Usted está como que distanciándose demasiado de derecho cuando realmente, pues, la demandante la destaca a usted directamente. La cita a usted como que le pidió en múltiples ocasiones que atendiera el tema y que usted no hizo nada. Pues mira, Ferdinand, yo no creo que yo lo esté simplificando. Yo creo que hay personas que están buscando de una forma bastante deshonesta engrandecer esto y convertirlo en lo que no es. Cuando usted dice, mira, es que esta persona le señala a usted directamente. No, esta persona no me señala directamente. Esta persona me incluye en unas alegaciones como parte de muchísimas alegaciones de una demanda donde, como le dije, yo no fui demandada. Y yo creo que muchas de las personas que han estado hablando han sido deshonestas cuando hablan sobre este tema porque no han hablado de los hechos que motivaron esto. De cómo se dio, y me disculpa para terminar de contestar, cómo se dio una sentencia en rebeldía donde la corporación no tuvo la oportunidad de presentar defensa. Más allá de eso, muchas de las personas que han hablado públicamente. La verdad es que, vamos a hablar de la calzón quitado, como dicen por ahí, están identificados claramente con uno de los partidos de la vieja política. Y buscan utilizar esto, así mismo lo ve la comunidad dominicana, con quienes he estado hablando. Ellos ven como lamentable que se haya utilizado la comunidad dominicana. Y un tema tan importante como la xenofobia para hacer, para politiquear. Pero por lo menos los dominicanos que vinieron aquí no lo ven así. Lo ven distinto. Bueno, y... No toda la comunidad dominicana cierra filas detrás de lo que usted ha expresado. Hay variadoras. Le pregunto... Y yo quiero decir que si algún dominicano o cualquier persona ve esto de alguna forma, que ellos puedan sentir que esto les ha sido inconveniente, problemático, yo me he disculpado y le pido disculpas a cualquier persona. ¿Cómo fue la disculpa? ¿Qué? Disculpa. Disculpa a la comunidad dominicana de su parte. ¿Cuál fue? Bueno, la disculpa por todo lo que han tenido que pasar en estas pasadas semanas donde se utilizó esto. O sea, por lo que han hecho otros. ¿Qué? Por lo que han hecho otros. No solamente por lo que han hecho otros. Yo tuve una conversación que yo creo que es muy buena que se discuta públicamente con Romelinda Grullón, la presidenta del Comité de la Mujer Dominicana en Puerto Rico. Y ella me habló de las experiencias que viven los dominicanos y las dominicanas en el país. De cómo muchas veces no tiene que ser un acto de discrimen en per se contra una persona. Pero que hay que ser mucho más proactivos en buscar liberar esos ambientes de discrimen. Por eso, disculpa con Virginia, ninguna. No, disculpa con Virginia, ninguna. Yo he sido enfática. Yo jamás he discriminado contra una persona por su origen nacional. Yo no soy una persona racista. Y el tener que buscar, seguir trabajando este tema, yo creo que descarga una misma línea, Alex. Y de hecho, viendo las columnas que escribiste posterior al incidente, que cuando incluso trataste de cargar el tema como si fuera de índole racista. Yo creo que es deshonesto de tu parte no explicarle a tu público. Eso lo podemos discutir en otro programa. Pero quiero hacer más preguntas. Porque estás trayendo una pregunta y esto se llama jugando pelota dura, no es una máquina que tira pelotas al garete. Uno puede... Pero lo que pasa es que no voy a permitir que me desvíe las preguntas. Le pregunto, dentro de su partido, todos quedaron convencidos. Porque hay una Eva Prado, candidata al precinto 3, que dijo que no estaba conforme con cómo se había manejado. Hay otro candidato de Ponce, Michael González, que dice, y escuche bien, dice, Me preocupa la falta de comunicación entre San Juan y el resto de Puerto Rico. Me preocupa que cuando la mujer blanca habla sobre el marido negro, le creemos. Y no hay espacio para nadie considerar. Estamos en récord. Le creemos. Ahora, cuando la mujer negra sostiene en nuestro sistema de justicia sus alegatos contra una familia blanca, no sabemos por qué lo dice. Quienes aspiramos bajo la promesa de un cambio. No podemos sucumbir a esta falta de respeto. Tenemos preguntas que hubiéramos formulado en privado, pero no nos han dado el foro. Michael González, candidato al Senado de Ponce. Mira, yo creo que es importante destacar... Y de hecho, después tuvo o tuvo o borró el tuit. Yo creo que es importante destacar cómo Victoria Ciudadana manejó esta situación. Y se hizo con la misma premura que se manejó la situación de Néstor Dupré. De hecho, se hizo muchísimo más bajo esta situación. Porque en esta situación, no solamente yo me reuní con el Comité Coordinador inmediatamente después de que surgió esta sentencia, me reuní con todos los candidatos de Victoria Ciudadana, con todos los 132 candidatos, con los precintos, con los distritos. En ese proceso, yo estuve abierta a presentarles todo lo que me pidieron, contestar sus preguntas. En lo que yo sí podría decir que fallamos, y eso me incluyo, es que quizás cuando se estuvo dilucidando el asunto de Néstor Dupré, se emitió una comunicación y se dijo, miren, estamos investigando, estamos tomando una decisión, estamos en el proceso. En este caso, se trabajó con el proceso y no se comunicó la resolución del proceso hasta el final del mismo. Yo creo que en eso falló el movimiento y fallamos todos en no manteneros en esa línea de comunicación. Pero se hizo de una forma muy responsable y claramente no obedece a un doble estándar. Son situaciones que hay que distinguirlas y lo que representan y el creerle a la víctima, esa validación que se da en términos de violencia de género, es muy distinta a la que se da en el ambiente del discrimen, en el ámbito laboral, donde tenemos otros testigos de las cosas que pueden ocurrir. Yo creo que eso es bien importante para ser honestos con nuestro público, señalarlo y distinguirlo. Sé que no tenemos que ir, pero usted entiende que el pueblo está satisfecho, es decir, que hubo transparencia suficiente o que queda mucha pregunta, porque se discutieron de forma interna entre ustedes. No, interna nada. Yo hice dos lives al pueblo de Puerto Rico donde expliqué esto a la saciedad. Estuve con ustedes en una entrevista. Después de esta situación estuvimos aquí en entrevista. Se le pidió, por ejemplo, a Ana Irma Rivera la CEN, que si podía estar presente, se le pidió a Eva Prados y todos nos han dicho que no. Usted entiende que ya se dilucidó y que la gente sabe lo que pasó allá adentro. Yo le puedo confirmar que Victoria Ciudadana toma muy en serio los temas de racismo y la xenofobia y trabaja sus propuestas activamente para eliminar el racismo y la xenofobia en Puerto Rico, en todos los ámbitos. Esta situación se trabajó con la más alta premura. Ustedes, todas las entrevistas que me han solicitado, yo se las he concedido. Todos los medios, las entrevistas que me han solicitado, se las he concedido. Yo he rendido cuentas a este país de cada una de las situaciones que se me han señalado. Y esta no fue la excepción y no verán excepciones conmigo. Siempre estaré ahí de frente, tanto como candidata como como gobernadora, una vez sea electa. Una vez sea electa. Señoras y señores, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Antes de dar mi opinión, yo les voy a presentar a ustedes la Biblia, la agenda, como decimos, agenda urgente de Victoria Ciudadana. Señores, para que ustedes vean y ya ustedes verán a dónde quiero llegar. Déjame verles un momentito. Mírelo, mírelo ahí. Ahí está. Agenda urgente de Victoria Ciudadana. Ellos se dejan llevar este movimiento por esto. Introducción, todo ahí. Si vamos a la próxima página, mire, ahí está el preámbulo, el decálogo, etcétera, etcétera. Vamos a entrarle, mire, promoverle. Número cuatro, promover la igualdad y la equidad, tanto dentro del movimiento como en la sociedad y el gobierno que nos proponemos construir. Rechazar la exclusión o discrimen por sexo, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, raza, filosofía de vida y espiritualidad, diversidad funcional, oposición socioeconómica, rechazar el machismo, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la xenofobia. Eso no lo digo yo. Eso lo dice el movimiento Victoria Ciudadana. Y la señora Alexandra Lugaro no se da cuenta y parece que el movimiento Victoria Ciudadana, la junta de directores compuesta por doña Ana Irma Rivera Lassen, el señor Pagán, Bernabe, la doctora Marcia Rivera, parece o le tienen miedo a la Lugaro o la Lugaro domina todo eso allí. Nadie se quiere dar cuenta de que Alexandra Lugaro es una racista y es una xenofóbica. No lo digo yo, lo dice. Vamos a la sentencia, señores. Vamos a mí, mírelo, mírelo, mírelo ahí. Esta es la sentencia de que la juez dio de Virginia hacia América, Aponte y Lugaro y todo. La sentencia. Déjame ver el próximo, señores. Mire, Virginia dice ahí, se reunió el 24 de octubre del 2014 con Lugaro y Aponte y les indicó a ambas que las acusaciones tomadas en su contra eran discriminatorias por razón de su origen nacional y que presentaría un cargo de discrimen ante la unidad antidiscrimen. Lugaro, esa es Alexandra Lugaro y Aponte, le indicaron y amenazaron a Hernández que si no firmaba el contrato de empleo sería despedida de inmediato y por motivo de ser dominicana no conseguiría otro empleo. Ok, vamos al próximo. Léete el próximo, Rocky. Ahí dice, en el presente caso, Hernández cumple con todos los requisitos para establecer un caso prima facie de discrimen por razón de su origen nacional. El origen nacional de Hernández es la República Dominicana. Hernández además cumplió con las expectativas del patrono en el desempeño de sus deberes y funciones. No en pese a ello, el patrono demandó a través de sus oficiales. Aponte y Lugaro tomó acciones adversas en contra de Hernández por motivo de su origen nacional. En específico, comentarios constantes, despectivos y discriminatorios en contra de Hernández relacionados con el origen nacional de esta, los cuales comenzaron desde mediados del mes de abril de 2013 y finalizaron cuando Hernández fue despedida. Señores, miren, miren lo que esto lo dice la juez, no lo digo yo. Comentarios constantes, despectivos y discriminatorios en contra de Hernández. Aponte y Lugaro. Alexandra Lugaro, racista, xenofóbica. Y eso es lo que está postulándose para la gobernación en este país. Señoras y señores, miren, el movimiento Victoria Ciudadana, entiéndase, Alexandra Lugaro, porque yo sé que dentro hay mucha, dentro de ese movimiento hay gente buena, pero esta señora lo daña. Y le voy a explicar por qué. Mire, hace muchos años y las personas, los venezolanos y los cubanos, que me puedan estar viendo y escuchando en este momento, tanto en Puerto Rico como fuera, óigame bien, los cubanos y los venezolanos, miren estas figuras que están aquí, se las voy a presentar un momentito para que ustedes vean. Miren estas figuras, miren, Fidel Castro, el Che Guevara, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Mire, Fidel Castro, exactamente las mismas palabras, no, hay corrupción aquí, qué sé esto y lo otro, y estaba Batista para ese tiempo allá. Y entonces, denme en el chance, pueblo, denme en el chance, etcétera, etcétera. Yo los voy a sacar a ustedes de todo esto. Tienen que no, cero corrupción, cero racismo, cero aquello, cero lo otro. Se buscó al Che Guevara y lo demás es historia. Muchos cubanos, muchos millones de cubanos, señoras y señores, no pueden ni tan siquiera ir a su país. Una persona tan buena como lo fue Celia Cruz, nunca la dejaron ir a ver allá a su mamá, que estaba enferma, ni tampoco la dejaron ir a su velorio. Y así fue un montón. A muchos cubanos le quitaron sus propiedades y le quitaron sus riquezas. Ese, Fidel Castro, después se buscó al Che Guevara de refuerzo. Hugo Chávez, exactamente lo mismo. No, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, etcétera, etcétera. No, yo no soy racista, yo no soy esto, lo otro. Las mismas palabras, señoras y señores, de Alexandra Lugaro. Miren cómo miente en pelota dura. Miren cómo miente. Y después viene ahí, este, Nicolás Maduro, exactamente haciendo lo mismo. ¿Usted quiere eso para Puerto Rico? ¿Usted lo quiere? Al día de hoy, todavía esta señora, señoras y señores, no quiere pedirle perdón al pueblo dominicano. Se fue por la tangente y másime a Doña Virginia. A Doña Virginia no quiere, no lo digo yo, lo dice ella misma ahí, no. Cuando Alex Delgado le pregunta, pero venga que hay el perdón que usted le tiene que pedir a Virginia. No, 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 a Virginia no. Señores, la maltrató. Ella la maltrató. Y le decía, tú eres dominicana, tú no vas a conseguir trabajo en ningún lado. Eso está ahí. Yo no me lo estoy inventando. Eso lo dijiste tú. Eso lo dijiste tú, Alexandra Lugaro. ¿De qué estamos hablando? Sin embargo, el pobre Duprey viene una persona y da una queja, fundada o infundada, señores, yo no estaba allí. Pero entonces, es la doble, la doble vara. Y entonces, señores, lo más bonito es, lo más bonito es que no ha llegado ella nunca, y espero que nunca llegue al poder. Y mire, mandando a hacer boicot, mandando a callar las bocas y las voces que están sacándole los trapitos al sol. Y ya mismito, señoras y señores, ya ustedes verán lo que yo voy a presentar aquí. Porque mire, cuando un hermano demanda a otro hermano por unas situaciones de dinero, y yo quiero que ella no que me explique a mí. Yo quiero que la candidata por el movimiento Victoria Ciudadana le explique a ustedes, a mí no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con unas entidades macaná e inmortales? Si eso no es chanchullo, si eso no es chanchullo, que baje Dios y lo vea, señores. Y eso yo quiero también, yo quiero también que los cuatro candidatos que yo presenté aquí, Doña Ana Rivera Alacén, el señor Pagán, don Roberto Pagán, cofundador del movimiento Victoria Ciudadana, que yo no lo conozco, pero yo sé que sé que sé que debe estar sintiendo vergüenza en este momento, porque en este movimiento no se formó para lo que está ahora. Y ustedes yo sé que tienen que tienen una agenda buena o tenían una agenda buena, ¿por qué? Porque eso lo está destruyendo esta señora. Y ahora, ahora están insinuando o diciendo Doña Carmen Yulín Cruz que está en contubernio con Doña Alexandra Lugaro. Señoras y señores, el comunismo lo podemos tener fácilmente ahí al ladito, al ladito, al cruce de la esquina. Ojo, ojo, el racismo está y está de parte de Doña Alexandra Lugaro, abusó de Doña Virginia. La xenofobia a los dominicanos los odia, se ve que los odia con todo eso que dijo ahí, no lo digo yo, lo dice la honorable juez que llevó este caso. Señoras y señores, miren, más claro, no canta un gallo. Vengo rápido, no se vaya nadie. así estamos. señoras y señores, ponme pan barrio, ponme pan barrio, ponme pan barrio. Caliente la cosa. Uy, Rocky, vamos a seguir con los memes para reírnos. Vámonos del polvo del Sahara. A ver los memes, a ver, a ver. A ver, ahí. Welcome to, ¿dónde? Tu Santurce. Vuelve con tu Santurce, vea, mira para allá cómo estamos. Dame vele el otro, dame vele el otro. Ahí está, en el parking del trabajo hoy. La gobernadora se reúne con su nuevo task force para compartir el polvo del Sahara. Está bueno eso, está bueno eso. Yo no he dicho eso. Miren, doña Boat, eso es un vacilón, tranquila. Eso es PRM, vacilando. Déjame ver el otro, a ver, ¿qué dice ahí? Dice, arrestado en la cartera número dos, mayahués. Anda, rejame, arregateando. Déjame ver el otro, déjame ver. Mientras tanto, en el morro. Oye, está todo lleno de tierra, señores, arena y tierra, todo lo que da. Déjame ver el próximo, déjame verlo. Ready para la noche de San Juan con la cocina. Eso ya pasó, la noche de San Juan, estás atrasado. Déjame ver el otro, déjame verlo. Ahí está. Se venden cinco mil inbox, no peseteros, sé lo que tengo. ¿Qué es eso? Ah, que se venden cinco mil que le tiren al inbox, al mensaje privado y no tienen peseteros, sé lo que tengo. Ah, pues no lo entendí, no entendí. el maratón de San Plata, bueno, eso, mira, mira, sí, exacto, imagínate. déjame ver el otro, déjame ver el otro. A ver, la marina en Fajardo. Mira, ahí está, ahí está Mirta, ahí está Mirta. Ahí está haciendo la angosta. Señoras y señores, así que la marina en Fajardo. Bueno, ¿qué hay más? ¿Hay más? ¿Qué normal? Bueno, el pueblo de Puerto Rico. Óyeme, óyeme, Rocky, ponme tensión, ponme tensión. Póngale, póngale, póngale. Señoras y señores, el analista político de radio, don Jorge Rodríguez, Rocky, tiró una entrevista, digo, una encuesta, hizo una encuesta y la tiró. Vamos a verla ahí, señores, eso lo hizo ver don Jorge Iván Rodríguez. ¿Qué dice ahí, Rocky? Ahí dice, ¿a quién le crees más en materia informativa, a la prensa de Puerto Rico o a la Comay? ¿Quién tiene más credibilidad y le inspira confianza? Ahí está. ¿Cuánto saqué? ¿Cuál es el depo? Rayo Comay, 98% y la prensa, 2%. 2%. Señoras y señores, gracias Puerto Rico. Gracias Puerto Rico, gracias a don Jorge Iván Rodríguez. Mire para allá. Comay, usted está bien querida, usted, déjeme decirle, que usted va a Puerto Rico, la gente está pendiente, usted es el noticiero de Puerto Rico. Comay, y va a seguir. Néstito, ya tú sabes, ahí estamos, ahí estamos. La mujer ancla de Puerto Rico. Eso es así, porque la prensa Rocky en este país no habla, no dice absolutamente nada. Usted tiene que hacerle el trabajo, ¿sí? Sí, sí. Acuérdese que la Comay volvió. Eso es, eso es. ¿Tú entendió? La Comay. Gracias, Zoe, gracias, mija, gracias. Bueno, vengo rápido, no se vaya nadie. No se vaya. Oye, usted, no se vaya nadie. No, 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 no. Hay que buscarle carne ya. Mira, mira, mira. Pati, pati, pati. Ay, qué lindo. Besito pati. Gracias. Qué lindo. Besitos. Besitos pati. Pues parece que... Mira, qué lindo. Besito. Pati. Ay, qué lindo. Y tú sabes que es pati. Besito pati. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Esa vida diosamente. Ya que estamos, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Bueno, mire, a petición entonces de todas las personas, Rocky, el cuadro se ha llenado. ¿Así? Mañana vamos a empezar, señoras y señores, la telenovela. Que le gusta a todos ustedes, señoras y señores. El esquema Lugaro. Mañana la empezamos. Y para que ustedes se enteren de todo, de todo, de todo. Lo de nosotros es traer la verdad aquí. Bueno, pueblo de Puerto Rico, mire, nos despedimos con los besitos. Miren los besitos. Miren los besitos. Besito pati. Besito pati, mi amor. Besito pati, mira. Oye. Ah, mira cómo me mira. Besito pati, comay. Mira, 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 besito pati. Besito pati. Besito pati.